Milagros Germán impide que funcionarios respondan preguntas a los periodistas sobre el caso de la Operación Coral. Si quieres ver el video de Cómo pasó todo, quédese con nosotros. Agradecemos a los más de 32.400 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia Milagros Germán impidió que el ministro de defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfá y el director de la Policía Nacional el mayor general Eduard Sánchez González respondieran a la prensa sobre los involucrados en la Operación Coral. Como sabrán, el tema es uno de los más sonados durante la última semana debido a que han apresado al exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina vinculado a un entramado de corrupción. Durante una rueda de prensa donde se conoció el decreto que dispone medidas para regularización y control de la importación y comercialización del metanol, isopropanol y propanol, la periodista Xiomara Brito de Noticias Telemicro preguntó si se ponderan auditorías para determinar si los oficiales de alto rango pueden justificar los bienes que poseen a propósito de que según la Procuraduría el jefe del CESTUR tiene en alquiler una propiedad de lujo. Inmediatamente la vocera de la presidencia respondió que ese tema no podía ser tratado durante el encuentro lo que generó malestar entre los comunicadores por considerar que con esta acción el gobierno está coartando la libertad de prensa. Escuchemos. Xiomara Brito de Medios Telemicro Mi pregunta va para el ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional y es que si se está ponderando realizar auditorías principalmente a actos oficiales de las instituciones para ver si los mismos pueden justificar los bienes que tienen con el salario que devengan. Esto es a propósito de la operación Caracol y si se pretenden suspender o ya han sido suspendidos los oficiales que están cuestionados por la justicia dominicana. Ya pedimos anteriormente que las preguntas se circunscribieran al tema Pero si no pueden hablar del tema. No vamos a hablar, a responder solo preguntas del tema del tema que estamos tratando por la relevancia y la importancia del tema es lo único que vamos a contestar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Gracias, gracias compañera periodista En otro momento contestamos esas preguntas Esta rueda de prensa Esta rueda de prensa es para contestar preguntas vinculadas con el tema que estamos tratando Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares Sin más nada que agregar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!